¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acuérdate lo que pasó la última vez Deportes ¡Suscríbete al canal! 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 claro, Brasil. No, no lo vemos desde hace un chingo, cabrón, o sea, yo no lo he visto nunca, güey. Si lo quieres ver así, no vemos ni claro ni Nueva Zelanda, güey. Sí, no. Bueno, ya no vemos claro ni el Azteca, güey. Exacto, güey, exacto, güey. Salen del car, así bajan por el Teodotlalpan, así van bajando por la gratera, y de repente se perdieron en la Teca, güey, no lo encuentran, güey. Y de repente... Durante ahí, güey. Ay, en la madre, ya. Ya estamos ahí. Ay, cabrón, ya tuvieron el partido, empatamos, ay, qué bueno. Siendo una persona que no ve, que no sigue el deporte, el fútbol en especial y la selección ahorita, lo único que puedo decir es que suena que de algo malo pasaron a algo malo y se están quejando. Algo malo, algo peor, ¿no? Algo mucho peor. O sea, estaban perdiendo y siguen perdiendo y se acabó. ¿Algo tu documentario antes de ya terminar esta apasionada sección? Esperemos que pasemos. Y frustrada, ¿no? Frustrada, frustrada. Esperemos que pasemos. Al final y al cabo somos mexicanos y nos gusta el fútbol. Si no, no voy a ser mexicano de cuatro años. Si no, no vamos a comprar playeritas. Sí, es algo... Y está bien fea la nueva, por cierto. No, pero esa los... ¡Pero es de los Power Rangers, cabrón! ¡No mames! ¿Qué es? ¡Pero es de los Power Rangers! Pero esa no es la del mundial. Y del verde, güey, luego hace... No, la del mundial ya está. La del mundial ya está. Si califican, ya está. ¿Es esa? Ya está, no es esa. No, no es esa. ¿Seguro no es esa? Sí, ya se... En las redes sociales ya se vio la nueva playera. Bueno. Y para amenizar esta sección llena de frutaciones. Este rolón enfermo. Este rolón enfermo para... De bodas. O sea, cuando terminan las bodas y van a escuchar mucho esta canción, seguramente... No es de terror, güey. No es de terror. Y también es de terror un poco para algunos. Pero seguramente lo que la canción... Esta canción se la dedica la selección mexicana. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién se la dedica? A Carlos Vela. Y es... Soy un desastre sin ti. Soy un desastre sin ti.